En esta oportunidad el obtenido se titula cirugía neurolastoma de alto grado, está coordinado por el doctor Pablo Lobos y los presentadores van a ser la doctora Agustina Ortiz, becalia de primer año de Oncología, la doctora Agustina Oliva, residente del quinto año y quien les habla, Sabrina Pintos, residente del tercer año. Como caso clínico disparador, en esta oportunidad les presentamos a un paciente de 5 años que como motivo de consulta presentó dolor abdominal de 2 semanas de evolución. En este contexto y buscando evaluar el origen de este dolor se realiza una radiografía de tórax que lo que evidencia es un ensanchamiento mediastinal que antes obviamente se desconocía. Dentro de este hallazgo entonces se decide realizar una tomografía, en donde se puede ver a nivel del tórax y el nivel del mediastino, medio y posterior, múltiples masas redondeadas, la mayor de ellas de 35 por 12, que es lo que estamos viendo ahora en esta ventana, y en el siguiente corte vamos a ver la ventana abdominal, en donde se va a observar una masa retroperitoneal polilobulada que era bastante heterogénea con algunas calcificaciones, que se ponía en contacto con la aorta, con las ramas de la aorta, la venacaba inferior, y además cruzaba la línea media tomando contacto con el riñón izquierdo y el riñón derecho, es una masa bastante importante en cuanto a su tamaño. Ahí pueden ver cómo engloba todos los vasos y cruza la línea media, como les mencioné. Bueno, en este contexto, teniendo en cuenta el hallazgo en la tomografía, se le realiza una punción de médula ósea que resulta ser positiva y se dividen marcadores beta-HSG y alfa-feto que fueron negativos. Además, se decidió realizar una biopsia retroperitoneal para obtener una muestra y así definir la anatomía patológica de esta masa, que es lo que están viendo en este momento. Se logra tomar la muestra y se envía en la anatomía patológica. El resultado de esta biopsia dio metástasis y galenar de neuroblastoma poco diferenciado con un MIG elevado, lo que nos hizo iconectología desfavorable. Lo que obviamente hizo que el paciente se realice un PET como parte de su estadificación y ya en conjunto con la gente de oncología, en donde pueden observar la masa bastante voluminosa, como les había mencionado anteriormente. que tiene una captación importante también a nivel de pelvis, en medio de la ósea y obviamente en todo lo que es el retroperitoneo, en esta masa que englobaba ambos riñones y los grandes vasos abdominales. Con esto entonces se decide realizar quimioterapia, teniendo en cuenta que sería un neuroblastoma de alto grado. Realiza los primeros tres ciclos, como menciona ahí, con ciclofofamida, doxorubicina y vincristina y continúa con ciclatino y estopósido, pero el paciente presenta dos funciones de médula ósea de control donde continúa presentando infiltración de células neoplásicas y es por eso que se rota la segunda línea de quimioterapia con topotecan y ciclofofamida. Luego de esto entonces decimos que tenemos un paciente con diagnóstico de neuroblastoma de alto riesgo con compromiso de la médula ósea, que tiene un OP negativo y un 11Q positivo que realiza quimioterapia y que tiene que rotar debido a la persistencia del compromiso de la médula ósea, completando así cinco ciclos con topotecan y ciclofofamida, luego de los cuales se vuelve a biopsiar la médula siendo negativa, como pueden ver en este resultado de acá. Después de eso se realiza un nuevo PET de control que si bien sigue mostrando la imagen retroperitoneal, se usa una disminución del tamaño y una disminución también de la captación. Como ven acá, si bien continúa marcando una gran masa, es mucho más pequeña que la que se mostraba al inicio del tratamiento. Este sería un comparativo. Ahí ven como también disminuye la captación a nivel pélvica, que era una captación bastante importante al inicio. Y con eso se resuelve la cirugía del paciente, que todavía no se llevó a cabo. Bien, el primer artículo complementario que vamos a comentar el día de hoy se titula Impacto de la resección total en el control local y sobrevida de pacientes con neuroblastoma de alto riesgo. Fue publicado en el año 2004 en el Journal of Pediatric Surgery. Se trata de un estudio de tipo retrospectivo en el cual se incluyeron 141 pacientes y se analizaron en un periodo de 20 años. Todos eran estadio 4. La media edad de los pacientes analizados fue de 3.3 años. Ellos definieron como resección total del tumor a la resección de todo tumor visible o palpable desde el sitio principal hasta los anillos regionales. En 150 metros, gira a la derecha con dirección amarga. Y observaron una sobrevida del 50% en los pacientes operados con una sobrevida del 10% en los pacientes no operados. Así que concluyeron que la resección quirúrgica es necesaria luego de realizar tratamiento quimioterápico de altas dosis. Entonces, perdón. Como segundo artículo complementario, entonces en esta oportunidad le vamos a presentar el siguiente que se titula Impacto de la extensión de la resección local y la sobrevida en los pacientes con neuroblastoma de alto riesgo que formaron parte del estudio A3973. Este se publicó en el Journal of Clinical Oncology y tenía un N de 206 pacientes, se trataba de una corte analítica que tomó como estadificación el neuroblastoma, la publicada en el INSS, incluyendo dentro de estos 206 pacientes, 187 con un estadio 4 que correspondían al 85% del total. Estadio 4 es en dos pacientes que se correspondían al 1% y teníamos 31 pacientes correspondientes al 14% del total con un estadio 2-3. Teniendo como principal lugar de origen del tumor primario las suprarrenales con un total de 192 pacientes. Luego teníamos otras ubicaciones como ser el tórax, como ser el medestino, perdón. El objetivo de este estudio entonces era evaluar cuál era el impacto de la extensión de la resección local en la sobrevida global y también en la sobrevida frente a algunos eventos que se produzcan secundarios del neuroblastoma. Entonces de esta manera dividieron la categoría de la resección en menor al 90% del tumor y mayor al 90%, esto evaluado por los cirujanos que llevaron a cabo el procedimiento. Tenían un total de 66 pacientes en el que lograron menos del 90% de la resección y un total de 154 pacientes en los que habían podido sacar más del 90% del tumor. De esta manera evaluaron algunos aspectos que los llevaron a obtener como resultados que la sobrevida cuando la resección es mayor del 90% tiene una implicancia, aunque no muy amplia, pero sí la muestra, versus aquellos pacientes en los que no se ha podido sacar más del 90% del tumor. Como pueden ver los números, la sobrevida en la resección aumenta a un 45,9% versus un 37,9% en aquellos pacientes en los que no se logra la resección con la extensión deseada. La incidencia acumulada de progresión local también fue un punto que tuvieron en cuenta, tuvieron un 8,5% en aquellos pacientes que tenían más del 90% versus casi un 20% en aquellos que tenían menos del 90% de la resección. Es decir que ellos van concluyendo que la resección del más del 90% aumenta la sobrevida sin eventos, pero en realidad no tiene un efecto sobre la sobrevida global, o al menos no lo han podido determinar en este estudio en particular. Sí muestra una gran ventaja frente a la disminución de los eventos que se pueden presentar como complicación de un neuroblastoma de alto grado y también a la incidencia acumulada en la progresión local, pero todavía no pueden determinar la mejora en la sobrevida global. Es decir que esto sigue siendo un desafío en este tipo de tumores, pero debemos entender que la resección del tumor en aquellos en los que se pueda lograr una resección mayor al 90%, sigue siendo la primera opción en los neuroblastomas de alto grado. Respecto al artículo principal, el mismo se llama Influencia de la resección quirúrgica en pacientes con neuroblastoma de alto riesgo en estadio 4, es un reporte de la Sociedad Internacional de Oncología de Pediatría del Grupo Neuroblastoma Europeo, fue publicado en el Journal of Clinical Oncology en julio del año pasado. Este artículo remarca que el abordaje del neuroblastoma de alto riesgo es multimodal, hasta la fecha en que se inició el trabajo, la mayoría de los trabajos habían hecho foco en la inducción, en la quimioterapia, inmunoterapia, pero ninguno con tanta atención en la terapia local y sus efectos, y durante mucho tiempo no se supo el efecto en la sobrevida de los pacientes con neuroblastomas de alto riesgo, a diferencia de los pacientes con riesgo intermedio, donde se sabe que tanto la resección completa o parcial tienen la misma sobrevida. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación en referencia de la reducción quirúrgica del tumor primario y la sobrevida libre de eventos, la sobrevida global y la progresión local, bueno, en pacientes como ya dijimos con estadios 4 en el neuroblastoma de alto riesgo. Este trabajo, en cuanto a los materiales y métodos, vamos a ver a continuación los criterios de inclusión y los datos recolectados, los mismos se recolectaron desde junio del 2002 hasta diciembre del 2015 y el grupo de GIPEN lo que hace es presentar un protocolo de tratamiento para estos pacientes, que se muestra a continuación. Donde a todos los pacientes con neuroblastomas de alto riesgo en estadio 4 se les realizó inicialmente una terapia de inducción como se ve en la primera parte con quimioterapia de altas dosis. En caso de que estos pacientes hayan presentado remisión completa de la médula ósea o al menos una respuesta de metastásica ósea, lo que se le hizo fue, se lo consideró como respondedor a la terapia de inducción y esos pacientes estuvieron en condiciones de realizar cirugía. En aquellos pacientes en los que no hayan tenido esta respuesta se les realizó una segunda línea de tratamiento quimioterápico y una vez que se logró negativizar la médula ósea, lo que se le hace fue tomar muestra de médula ósea de células madres, neumatopoyéticas. Ahí realizado esto, estamos hablando ya de un segundo momento quirúrgico que es la segunda flechita roja, de lo que vamos a hablar. Una vez que se haya hecho la recepción o no, sigue una terapia de consolidación, también con quimioterapia y trasplante autólogo de médula ósea, en aquellos pacientes en los que no se haya podido operar antes, ahí estamos hablando de un tercer momento quirúrgico. Después de esto se realiza radioterapia en la zona donde haya estado el tumor primario y sobre los ganglios metastásicos. Y posterior a esto, una terapia de mantenimiento con inmunoterapia. Eso, en cuanto a los resultados, participaron 128 instituciones en 18 países diferentes, se juntaron alrededor de 1.531 pacientes. Los momentos quirúrgicos, como habíamos hablado antes, que fueron en tres momentos, la mayoría se operaron luego de la inducción y en menor medida luego de una segunda línea de tratamiento y en menor medida luego del trasplante de células madres. En cuanto a los resultados, en la mayor cantidad de pacientes, en el 77%, se observó una resección macroscópica completa que está definida como tumores que no sean ni visibles ni palpables, incluidos los ganglios linfáticos involucrados, eso lo vamos a llamar resección completa macroscópica, y en los que sí haya quedado tumor visible o palpable lo vamos a llamar incompleto. Es importante remarcar que los pacientes, los que no tuvieron factores de riesgo definidos por imágenes, el 85% logró una resección completa, a diferencia de los que sí tenían factores de riesgo, estos datos fueron significativamente estadísticos, estadísticamente significativos, al igual que se logró una mayor resección completa en pacientes que tuvieron tumores adrenales, a diferencia de los que tuvieron tumores abdominales. El momento quirúrgico no fue un dato estadísticamente significativo para lograr la resección tanto completa como incompleta. En relación a las complicaciones quirúrgicas, la muerte relacionada a la cirugía se observó solamente en el 0,46% de los pacientes y hubo complicaciones severas en el 9,7%. ¿Qué son las complicaciones severas? Fueron definidas como hemorragia del 30% del volumen sanguíneo, lesión vasculares que hayan producido pérdida de algún tejido, asitios de derrame pleural, lesión en la médula espinal, de nervios hemisféricos o cualquier falla orgánica. Las complicaciones severas fueron mucho menores en los pacientes con resección completa, a diferencia de los pacientes con resección incompleta, y se observó nefrectomía como complicación quirúrgica en el 8,8% de los pacientes. Y en cuanto a la influencia de la resección con la gasorevida global y el periodo libre de enfermedad, fue mayor en los pacientes con resección macroscopica completa, a diferencia de los que tenían incompleta. Estos datos, incluso fue menor la recurrencia local, todos estos datos fueron estadísticamente significativos. A usted silenciarte, no te estamos escuchando. Como les decía, la sobrevida global, la enfermedad libre de eventos y la recurrencia local, todos fueron mayores en la sobrevida en los pacientes con resección completa, la recurrencia local fue menor, estos datos fueron significativos. La inmunoterapia no tuvo diferencias significativas, solo en la progresión local de enfermedad. Bien, en cuanto a discusión y conclusiones, este estudio demuestra que los pacientes de este estudio con neuroblastomas de alto riesgo, estadio 4, a los que se realizó exégesis completa, tuvieron una sobrevida significativamente mayor. Se hizo evidente la asociación entre la exégesis completa en la sobrevida global y en la sobrevida libre de evento también. En cuanto a la quimioterapia, se ha demostrado que la terapia de inducción es útil para reducir el tumor primario tanto en volumen como en vascularización y así realizar un procedimiento más seguro. No se realizó en ningún caso la cirugía durante la inducción. En un 77% de los pacientes estuvieron presentes los factores de riesgo por imágenes, estos fueron identificados todos por tomografía computada, pero no se consideró una contraindicación para la cirugía. que tampoco se encontró posteriormente una asociación entre su presencia con la sobrevida y sí, lo que se vio es que en estos pacientes en el posoperatorio se dieron cuenta que tenía mayor número de complicaciones. Se indicó radioterapia en el sitio del tumor y en los ángulos afectados, no se usó esta de forma profiláctica en ángulos no comprometidos y lo que mencionan y destacan es que no hay mucha evidencia del valor de la radioterapia en este tipo de pacientes. En un 77% de los pacientes se logró una sobrevida completa, perdón, una resección macroscópica completa, lo cual es similar a otras publicaciones previamente reportadas. Al momento se había demostrado que la incidencia de progresión local de la enfermedad es menor cuando se realiza una resección completa, eso también lo firmaba la COG, quienes sugirieron que la combinación de cirugía y radioterapia es requerida para lograr un control local de la enfermedad. A diferencia de un estudio realizado por el grupo alemán que no encontraron evidencia que respalde la asociación de la mejoría con la resección quirúrgica y la sobrevida. Dentro de la discusión también se mencionan algunos puntos a mejorar que es que no se ha cuantificado de forma objetiva el remanente tumoral y la falta de documentación objetiva con técnicas por imágenes del remanente tumoral en las resecciones incompletas. Para concluir, los autores afirman que las bajas tasas de mortalidad y las bajas tasas de complicaciones quirúrgicas justifican los intentos de una resección completa del tumor primario luego de realizar una quimioterapia adecuada. Este es el checklist que realizamos siempre de todos los artículos. El título sí es acorde al tema del estudio, sí fue publicado en la plataforma validada. el objetivo acá podría ser el C y conocer las diferentes opciones terapéuticas. No fue adolecido y aleatorizado y sí tuvo resultados significativos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a todos por estar acá temprano hoy. Gracias a Ustina y Sabrina por resumir toda esta información. Son artículos un poco varios de leer con muchos números y la verdad es que han podido sintetizar bastante bien los conceptos más importantes para ayudarnos un poco también a entender este universo que siempre es complejo. Estamos hablando de los pacientes con neurolastomas más complejos que hay. Tenemos dos invitados hoy. Primero, me gustaría darle la palabra a Patricia Streitenberger que es nuestra compañera de todos los días en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Patricia es la responsable de oncología pediátrica en el hospital en el área de tumores sólidos y tiene mucha experiencia en el manejo de cuidado de pacientes con neurolastomas que tratamos en el hospital. Patricia, me gustaría si te parece que hagas un comentario con respecto a cómo es la valoración de los pacientes en la etapa diagnóstica de la estadificación para llegar al diagnóstico de un neurolastoma de alto riesgo y cómo es en líneas generales el tratamiento que nosotros hacemos en el hospital y en relación específicamente a cuál es para vos el concepto en relación a qué es lo que vos esperás o que los oncólogos esperan que los cirujanos hagamos ante un paciente de estas características cuando tenemos que ir a cirugía. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Excelente la presentación de Agustina y al resto del equipo. Muy interesantes los artículos, yo los había leído y la verdad que como dicen los artículos pocos se publica o hay pocos focos sobre el tratamiento local y me pareció muy bueno repasar un poco ello. Bueno, nosotros en el hospital cuando recibimos a los pacientes la estadificación la hacemos en base en una tomografía con rastreo corporal con IO 231 a veces 123 depende de la disponibilidad eso se hace cuando tenemos sospecha diagnóstica de un neuroblastoma pero antes de hacer estudios más específicos sobre neuroblastoma necesitamos la toma de biopsia cuando no es posible la resección. A veces se hace cuando el IMBG tenemos negativo podemos hacer un centello óseo que también nos orienta para determinar la estadificación biopsia de médula ósea bilateral con varias tomas de muestras porque sabemos que son tumores sólidos infiltran en forma de parches o sea que podemos con una sola muestra o pocas muestras podemos tener falsos negativos el dosaje de catecolaminas en nuestro medio tarda un poco entonces a veces tenemos previamente igual lo realizamos pero previamente tenemos diagnóstico histológico antes que con el dosaje de catecolaminas determinado el riesgo el estadio primero y luego el riesgo estratificado como alto riesgo iniciamos un tratamiento con un protocolo de alto riesgo que nosotros seguimos según el estándar de la ZAHOP y GALOP que es una fase de inducción el uso del PET lo utilizamos bastante sobre todo en aquellos pacientes que están clínicamente no están en condiciones porque tenemos más acceso al PET que a un IMDG o a veces cuando no contamos con el IMDG y está francamente comprobado que es sensible el uso del PET por lo tanto nosotros muchas veces lo utilizamos como es en el caso que presentó Agustina tuvimos que utilizar justamente PET porque no teníamos en ese momento en forma rápida el material para hacer el IMDG hacemos la fase de inducción son cinco ciclos en el tercer ciclo se evalúa los pacientes la mayoría de los altos riesgos nosotros sí trasplantamos como consolidación sistémica hacemos altas dosis de quimioterapia y trasplante entonces una vez que evaluamos la respuesta de la quimioterapia en el tercer ciclo ahí se hace la recolección de las células progenitoras hematopoyéticas si tiene la médula infiltrada y es ahí es un desafío con la primera línea de tratamiento esperamos el segundo ciclo o sea esperamos dos ciclos más o sea el quinto ciclo final de la inducción para valorar nuevamente si la podemos llegar a negativizar hacemos la recolección en ese momento luego viene el tratamiento local si es factible nosotros en líneas generales creo que ningún paciente llegamos a trasplantarlo antes de hacerle la cirugía pero eso está descripto que se puede realizar también nosotros en líneas generales primero hacemos la cirugía control local y luego hacemos las altas dosis de quimioterapia con trasplante pacientes que persiste la médula ósea infiltrada después de la inducción lo cual nos obliga como en este caso pasar a segunda línea lo sacamos como candidato de trasplante ya que está ampliamente comprobado que la efectividad luego de hacer altas dosis de quimioterapia con alto trasplante no es concreta ya que tenemos la posibilidad de no poder lograr un engrasme apropiado y además agregamos más toxicidad de la que ya lleva de tanta quimioterapia que le estamos realizando después del tratamiento local que es lo que esperamos del cirujano y siempre los oncólogos esperamos que resequen todo lograr la remisión completa siempre es para nosotros más tranquilizador y como dice el artículo realmente se ha comprobado que una resección completa en manos expertas siempre va a ser aumenta la sobrevida en estos pacientes luego de la cirugía hacemos radioterapia de consolidación local y llevamos al mantenimiento que lamentablemente acá en la Argentina todavía no podemos realizar la inmunoterapia en algunos centros si se pudo haber realizado que también está descrito que aumenta bastante la sobrevida de estos pacientes no sé si contesté tus preguntas alguna duda más gracias Patricia muy claro todo la verdad que es muy importante tener sistematizado la evaluación completa y una estadificación correcta y bien precisa de los pacientes nosotros por suerte en nuestro medio en nuestro hospital podemos contar con la posibilidad de hacer el viaje molecular básicamente por lo menos lo que es necesario para estadificar adecuadamente los pacientes eso sé que en Latinoamérica no es posible en muchos centros y la verdad que eso es una tranquilidad porque también a veces uno se queda con medio camino si no tiene todos los elementos diagnósticos para poder establecer el estadio de riesgo sobre todo en aquellos pacientes que son muy chiquitos entonces aunque tengan metástasis por ahí el grupo de riesgo puede ser distinto o en aquellos pacientes que no tienen metástasis a distancia que no son estadio 4 y donde la biología molecular define el estado de riesgo bueno les quiero agradecer también a la presencia en nuestro ateneo de nuestro segundo invitado que es Guillermo Trantada Guillermo es un médico oncólogo pediatra que ha trabajado muchos años en el hospital Garrahan también en el hospital austral ahora trabajando también según tengo entendido en Montevideo Guillermo también es médico del hospital San Juan de Dios de Barcelona y actualmente y eso es un honor para nuestro país Guillermo acaba de asumir como presidente de la Sociedad Internacional de Opología Pediátrica de la CIOP así que gracias Guillermo por acompañarnos yo quería preguntarte primero yo sé que vos conocés los artículos que hemos discutido y me gustaría que nos hagas un comentario en relación a los estudios ¿cuál es tu valoración desde el punto de vista metodológico y demás de estos estudios? porque la verdad es que es llamativo ¿no? que uno tiene ya desde el 2004 había una controversia o desde los principios del 2000 había una controversia entre los europeos y los americanos en cuanto a que el grupo de la CUA en el Sloan-Kettering a principios de la década de 2000 ya publica estos resultados remarcando que el tratamiento quirúrgico se justifica un tratamiento quirúrgico agresivo en los pacientes con lulastoma estadio 4 pero y siempre fue digamos algo que sostenía él un poco solitario luego el estudio de 2017 del COG que presentamos en el segundo artículo no termina de ser concluyente con respecto a la sobrevida global pero siempre los europeos mostraban o no en los estudios europeos no se lograba demostrar esto hasta este estudio de este año que realmente aporta nueva información desde el lado de Europa y creo que hace que se llegue a un consenso pero me gustaría un comentario tuyo con respecto al valor de estos estudios y a la parte metodológica haciendo que este primero que nada es un ateneo bibliográfico y gracias Pablo perdón si hay un ruido detrás estoy en un hotel estoy justo en Montevideo y no yo estoy primero todo de acuerdo con lo que dijo Patricia creo que el manejo es exactamente lo que se ha hecho con respecto al paciente y creo que es un manejo contemporáneo estamos esperando tener en poco tiempo acceso a la inmunoterapia porque estos son los pacientes que seguramente se benefician del tratamiento con respecto a la metodología de los estudios hay siempre un tema que vos resumiste perfecto sobre la conveniencia o no de la resección completa por un lado existe la necesidad de hacer una resección completa en estos pacientes por la por el hecho de que uno está tratando de liberar al paciente lo máximo posible de estos tumores que son quimiorresistentes en muchas oportunidades entonces teóricamente el resecarlo en forma completa permitiría llevarse con la cirugía estas células tan agresivas que causan todos estos fenómenos inmunológicos tan frecuentes en los pacientes son células que deprimen el sistema inmune para intentar erradicar a la enfermedad generalmente eso es un objetivo deseable en toda la oncología mediática todo tumor que se pueda resecar en forma completa siempre es es un objetivo deseable para nosotros el segundo punto metodológico que lo conversamos otras veces es que lo que nunca se puede desentrañar con los estudios de la forma en las cuales están realizados es que es lo que estamos viendo nosotros estamos viendo que el paciente que tiene resección completa probablemente también tenga buena quimiosensibilidad a lo mejor tiene buena anatomía también a lo mejor tiene un tumor que no es tan quimiosensible pero está bien ubicado pero mucho más probable que sea un paciente que tenga buena quimiosensibilidad entonces a lo mejor lo que nosotros estamos infiriendo que es la resección completa del tumor en realidad no es otra cosa que la quimiosensibilidad y por eso esos son pacientes que tienen mejor pronóstico entienden lo sensificado si el paciente va a responder bien a la quimio va a ser resecado y en realidad lo que es el factor pronóstico no solo es la resección sino es la sensibilidad al tratamiento entonces ese es el punto que es difícil de distinguir entre si es la biología si es la cirugía o es ambos mi visión es que probablemente sean ambos por eso empecé diciendo que siempre es bueno llevarse una masa de tumor con células que potencialmente pueden después causar una residida así que yo tiendo a pensar que la resección completa es un objetivo deseable en este grupo de pacientes siempre que sea posible hay que realizarlo y si uno está en un centro que no dispone todas las capacidades para hacer una resección completa es bueno derivar al paciente para que esto se logre bien gracias Guillermo si hay bueno hay algunos cirujanos conectados que pueden no tener tanta experiencia en oncología hay mucha gente joven y vale la pena aclarar dos conceptos uno es que los pacientes con neurulastoma de alto riesgo nunca se operan de entrada como mostró Agustina en el artículo salvo que se trate de un paciente con un tumor muy pequeño y que tiene una enemiga amplificada etcétera en general todos los pacientes van a quimioterapia de inicio y se operan luego esto por un lado y segundo que la cirugía de neurulastoma cuando hablamos de resección completa es un concepto diferente a la resección completa en otros tumores como por ejemplo en los sarcomas donde hablamos de resección macroscópica y microscópica completa con margen de tejido sano en neurulastoma de alto riesgo habitualmente esto no es posible porque los tumores rodean los vasos y generalmente involucran estructuras nobles con lo cual la disección es una disección donde el tumor es sacado en partes y donde siempre uno asume que hay residuos microscópicos entonces una de las discusiones y eso se ve bien cuando uno recorre estos artículos es que entendemos por resección completa porque en el estudio de Bonalman del COG del 2017 consideran resección completa a lo que dice el cirujano que operó que dice yo saqué todo el tumor y no dejé nada de tumor macroscópicamente visible en el lecho quirúrgico el mismo concepto es el que usa el estudio del artículo principal pero también se ha discutido si uno no debería valorar la resección completa en base a las imágenes y todavía no hay consenso a qué tipo de imagen y en qué momento se debería evaluar el paciente por imágenes para ver objetivamente qué pasó nosotros de hecho hemos tenido discusiones en relación a esto Patricia no sé si querías hacer algún comentario con respecto a cómo hacemos nosotros habitualmente digamos nosotros los cirujanos damos una impresión a ustedes de qué pasó en la cirugía y si pudimos sacar todo lo que había de tumor o no y cuándo hacemos una imagen de control y qué valor le damos a esa imagen para la continuidad de tratamiento del paciente fundamentalmente lo que hay que recalcar que nosotros siempre nos juntamos como equipo y discutimos desde el inicio al paciente hasta la propuesta después de la cirugía después los cirujanos no sólo nos comentan la cirugía lo escriben en el parte quirúrgico sino también en el segundo ateneo que hacemos post quirúrgico nos presentan las imágenes de la cirugía y nos explican bien así nosotros podemos llegar a entender y razonar qué es lo que ha pasado en esa cirugía como para después poder interpretar las imágenes que en líneas generales tratamos de pedirlas en forma no tan inmediata por por ahí alguna lesión secuelar o etcétera o inflamatoria o lo que sea y también nos volvemos a reunir con las nuevas imágenes para que tomemos en todo el equipo estas son las imágenes a partir de ahora estas son las imágenes de control y esto nos sirve mucho para entender qué es lo que han hecho los cirujanos qué es lo que queda y después el seguimiento oncológico de estos pacientes si llegara a quedar algún residuo o cuando no queda absolutamente nada a veces suele pasar que quedan algunos tejidos cicatrizales etcétera y la verdad que trabajar así en equipo tanto con la gente de imágenes como el equipo quirúrgico nos ha permitido entender mucho más el seguimiento de estos pacientes que desde ya son muy complejos Guillermo ¿qué pasa cuando uno realiza una imagen por ahí a los tres meses etcétera que se está evaluando o sea está en el proceso del trasplante de médula o se está evaluando ya el tratamiento de mantenimiento a veces nos pasa que recibimos pacientes operados en otro centro para el trasplante y ¿qué pasa cuando uno encuentra en las imágenes algún sector de tumor residual que por ahí el cirujano creyó haber resecado todo y uno ve en las imágenes algún sector de tumor visible eso por un lado la primera parte de la pregunta y la segunda parte es si nos podés explicar a los cirujanos cuál es el concepto de enfermedad residual mínima que es un concepto que los cirujanos en general no manejan y que forma parte de entender también el proceso de desarrollo de esta enfermedad gracias Pablo en general en el primer escenario que vos comentás es un poco una decisión paciente a paciente en general si el paciente tiene una enfermedad diseminada uno primero en todos los en todos los escenarios hay que hacer radioterapia en estos pacientes la radioterapia es un componente esencial de tratamiento tanto como la cirugía como la quimioterapia y que en todos los casos estos pacientes van a recibir radioterapia pero si el paciente tiene enfermedad localizada de alto riesgo no metastásica o las metástasis están resueltas y esta lesión residual a veces se puede resolver en forma quirúrgica uno puede plantearse una nueva una nueva resección especialmente los pacientes que son estadio 2 o 3 que son de alto riesgo y uno con esto lo pone en remisión completa si uno logra la remisión completa es un objetivo siempre deseable si de vuelta si la cirugía es factible y no está asociada a secuelas si uno tiene que hacer una neflectomía tal vez uno lo piensa dos veces pero si es una cirugía que es factible sin un daño orgánico importante muchas veces uno se lo plantea y el concepto de enfermedad mínimamente diseminada es sería más fácil explicarlo tal vez con un gráfico pero nosotros cuando empezamos el tratamiento el paciente tiene una carga tumoral muy alta a medida a medida que avanza el tratamiento con la quimioterapia con la cirugía con la radioterapia llega un estado ideal que nosotros podemos llamar nosotros los oncólogos lo llamamos remisión completa aquí es una punta del iceberg en realidad lo que nosotros estamos viendo es lo que podemos ver con las imágenes convencionales es decir no vemos enfermedad maligna el paciente está en lo que nosotros llamamos remisión completa pero nosotros sabemos si utilizamos técnicas moleculares encontramos que existe enfermedad en muchos de estos pacientes ocultos en la médula ósea por ejemplo o en otros compartimientos cuando es en la médula ósea es más fácil de detectar pero en otros compartimientos por ejemplo en el sistema nervioso es muy difícil de detectar y estas son células tumorales que han sobrevivido a todo el tratamiento que se ha hecho y que son las que al final del día van a definir si el paciente se cura o no se cura muchas veces por eso ahora se enfatiza tanto el tratamiento inmunológico el tratamiento con anticuerpos anti-GD2 justamente apunta a controlar esta enfermedad mínimamente diseminada que uno por definición sabe que es resistente a la quimio conoce actualmente que el sistema inmune va a ser quien sea capaz de controlar esta enfermedad y entonces lo que nosotros apuntamos ahora con el tratamiento de inmunoterapia es apuntalar el sistema inmune ayudarlo a que realmente erradique estos remanentes que suelen ser tineoresistentes de la enfermedad y logre finalmente llegar a la curación por eso siempre decimos que la inmunoterapia es un tratamiento de la enfermedad mínimamente diseminada que apunta específicamente a tratar estas células atacándolas por otro mecanismo que no haya recibido hasta el momento y que como el GD2 nos expresan todas las células del neuroblastoma aún las quimiorresistentes esto nos permite encontrar otra vía que permita aumentar la tasa de sobrevida perfecto perfecto mientras sigo explotando a los invitados si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para hacerlo pueden hacer a través del chat o levantar la mano y le damos la palabra y abrimos el micrófono mencionaste Guillermo el tema de las complicaciones quirúrgicas y creo que es un tema central cuando hablamos de neuroblastomas de alto riesgo porque a veces tenemos pacientes como el caso que mostramos hoy como ilustrativo que lo vamos a operar dentro de una semana y uno a pesar del tratamiento y de la respuesta al tratamiento bastante espectacular que el paciente tiene cuando uno analiza las imágenes sigue habiendo tumor en los sitios más difíciles rodeando los grandes vasos este paciente tiene enfermedad comprometiendo el hilio renal izquierdo comprometiendo el tronco celíaco la arteria mesentérica superior el pedículo hepático parte del hilio renal derecho rodeando la aorta abdominal sobre toda la parte proximal tiene también enfermedad cerca de los vasos celíacos entonces cuando uno encara la cirugía sabemos por donde está el tumor que la posibilidad de complicaciones existe y la agresividad de la cirugía obviamente que también va en relación directa con la cantidad de complicación un poco ambos también me gustaría conocer la opinión de los cirujanos que hay en el auditorio hasta donde justamente se justifica esto estos estudios aportan información en relación a esto que una recepción completa mejora la sobrevida pero como vimos en realidad el impacto en cuanto a diferencia de sobrevida tampoco es tan significativo entonces a nosotros nos ha pasado a tener complicaciones muy graves incluso mortales en la disección de este tipo de tumores el índice de nefrectomía publicado aceptable y que entendemos por aceptable porque es el índice publicado por la mayoría de los centros ronda alrededor del 8% pero hay centros que tienen un índice de nefrectomía mayor entonces ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto desde el lado del oncólogo con respecto a pesar de que la recepción completa mejora la sobrevida o sea hasta donde uno corre o arriesga la posibilidad de complicaciones obviamente creo que está claro que complicaciones graves o mortales deberían obviamente evitarse pero por ejemplo en el caso de la nefrectomía como decías Guillermo si hay una residiva y uno puede resecarlo pero siempre y cuando no haya que hacer una nefrectomía ¿cuándo se puede justificar por ejemplo hacer una nefrectomía? este caso que tenemos por delante es un caso que nos plantea la duda de si por ahí iba a ser factible resecar en forma completa el tumor sin hacer una nefrectomía izquierda ¿qué les parece Patricia, Guillermo? porque siempre es un tema de preocupación cuando uno empieza la cirugía o cuando uno está en el medio de la cirugía sí, perdón Pablo sí, adelante para poder no sé Guille si querés hacer algún comentario me parece que vos tenés mucha mayor experiencia en esta patología me gustaría ver tu opinión después yo les hago un comentario sobre la mía está muteado Guillermo ¿me escuchan ahora? sí, sí, perfecto sí no, digo que es un gran dilema lo que planteás es muy difícil tomar la decisión y mi experiencia personal es que en general yo creo que vos lo resumiste perfectamente es que estos pacientes van a necesitar hacer reunión para el trasplante por ejemplo van a recibir drogas neurotóxicas van a seguir con los tratamientos además de que lo van a necesitar para su vida digamos no solo es que la biología sino que si uno hace una nefectomía por ejemplo o si uno tiene otras complicaciones que también hemos visto que pueden demorar después el seguir el tratamiento no es lo mejor a pesar de que uno haya logrado una decisión completa esto como creo que vos lo resumiste bien al principio diciendo esto no es un sarcoma no es que vamos a poder resecar con margen y que va a ser una resección oncológica es un concepto diferente más en un paciente como este que todavía tenía enfermedad fuera del abdomen yo creo que es un paciente que uno trataría de no sacrificar un órgano como el riñón es decir si la resección completa implica la resección del riñón yo preferiría no no hacerla y y continuar con el con lo que le queda del 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 tratamiento pero hay situaciones que tal vez son distintas por ejemplo un paciente que tiene enfermedad localizada y no tiene metástasis ese es un paciente que a lo mejor uno tiene una intención un poco más fuerte de hacer una resección completa en un paciente así pero un paciente con enfermedad diseminada y además un paciente con enfermedad diseminada que tarda en responder a la quimioterapia no estoy seguro cuánto más le puede agregar la resección completa a costa de llevarse un riñón o de tener después un postoperatorio complicado tan largo que pueda retrasar lo que sigue de los tratamientos que le quedan no sé si estás de acuerdo Patricia sí hay dos puntos que quisiera recalcar y sobre todo con este ejemplo de este paciente la verdad que es bastante complejo y fue muy discutido en su momento un punto es que inclusive está descripto en el artículo que nos pasaron tiene que ver con aquellos pacientes que hay altas chances de nefrectomizarlo si no es si no es beneficioso para ellos aquellos que son candidatos a las altas dosis de quimioterapia y trasplante realizarlo antes de la cirugía y es un buen punto y en segundo lugar este paciente tiene puntualmente algo que también por ahí que ya está descrito que la recepción completa inclusive es a los que más le benefician que este chico no tiene el NMIC amplificado o sea que me parece que por eso es controversial y por eso es muy discutido el tema de hacer sí o no la recepción completa corregime Guillermo porque este chico no tiene buena respuesta a la primera línea en la segunda línea me costó mucho lograr la remisión de su médula ósea y bueno mejoró muchísimo porque tenía metástasis además ganglionares a nivel del mediastino los cuales volvieron a la remisión quedando solamente la enfermedad local pero a costa de dos líneas luego de este tratamiento local que significaría bastante complejo no me queda mucho más que inclusive quería discutirlo después más adelante con ustedes con el equipo de con Barcelona etcétera que es un candidato para discutir con respecto que creo que se va a beneficiar con una nueva línea de quimioterapia más o agregado de inmunoterapia o inmunoterapia sola por eso a mí me cuesta mucho definir si este paciente realmente no sería candidato a una recepción completa ya que justamente no tiene muy buena respuesta a la quimioterapia bien bien está claro con respecto a digo porque a veces los cirujanos podemos interpretar este tipo de estudios en forma lineal entonces decir bueno la cirugía receptiva completa mejora la sobrevida con lo cual todo está justificado y creo que es importante este intercambio más fino porque ahí es donde uno puede poner en justo el lugar que es lo que va a ser hasta donde uno tiene que arriesgar en la cirugía Guillermo sé que estás con el tiempo justo me gustaría que antes de 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 terminar nos puedas contar un poco cuál es el impacto real digamos que se ha visto con la inmunoterapia en la sobrevida de los pacientes con neurolastomas de alto riesgo y bueno y cuál es un poco la realidad actual de este tratamiento en la Argentina y digamos básicamente cuál es la mirada de sé que hay hay un protocolo argentino que se había empezado en su momento en qué estamos también con respecto a esto en relación al neurolastoma de alto riesgo en nuestro país y en Latinoamérica que sé que lo conoces también sí perdón que hoy estoy justo yendo a otra a otra charla no brevemente nosotros ya completamos nosotros tenemos un estudio de inmunoterapia que son fase 2 que ya cerró completó todos los pacientes estamos en la etapa de evaluación los resultados hasta ahora fueron realmente muy interesantes toda la inmunoterapia tiene como blanco a los angliócidos uno el más importante es el GD2 y los tratamientos más utilizados son los anti-GD2 y son generalmente anticuerpos monoclonales o humanizados o quiméricos esos ya están aprobados por los organismos regulatorios en Europa y Estados Unidos y están siendo presentados acá también en este momento el costo es elevadísimo se usan en forma parecida a lo que uno conoce como todos los tratamientos de inmunoterapia como por ejemplo el rituximab es un anticuerpo monoclonal que se infunde y que uno intenta que eso con ese blanco que tiene el anti-GD2 ataque a la célula y de ese modo tenga respuesta nuestro desarrollo fue un poco distinto fue una terapia de vacuna es una vacuna antideotipo contra otro gambios en el glicolígene 3 y ese es justamente un tratamiento especialmente dirigido a la enfermedad residual mínima lo más probable es que el futuro que veamos es la combinación de más de una inmunoterapia si probablemente sea una etapa de inmunoterapia con anticuerpo anti-GD2 que es lo que está probado hasta ahora a la cual le siga un segundo tratamiento de inmunoterapia más prolongado de a lo mejor un año o dos años de educación con estas vacunas antideotipo que hay como la nuestra para el N-Glicolígene 3 o para hay una vacuna bivalente que también están probando en Europa y Estados Unidos que es contra GD2 y GD3 pero creo que hay un enorme futuro en la en la inmunoterapia neuronal y ahí así groseramente Guillermo el paciente que recibe inmunoterapia con respecto al que no la puede recibir ¿qué impacto en la sobrevida puede tener esto? con lo que sabemos hasta ahora y obviamente van saliendo varios claro los resultados de los grupos colaborativos están dando cuenta de una diferencia entre un 15 y un 20% de sobrevida con inmunoterapia estamos alrededor de un 60 y pico por ciento de sobrevida libre confirmado con mejoría de la sobrevida global que a 3 años está alrededor del 60 y pico por ciento comparado con 40 y pico que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver la evaluación preliminar de nuestros pacientes inscribidos en el protocolo de racotumab está en ese orden está en realidad está por arriba del 70 a 3 años estamos viendo si eso se sostiene todavía y son pocos pacientes son en realidad 39 pacientes bueno muchas gracias Guillermo por estar con nosotros no sé si querés pasar el aviso de las reuniones de neurolastoma de discusión de casos que está llevando adelante con Barcelona y Latinoamérica quizás hay cirucanos o equipos que quieran presentar pacientes ahí sí claro claro nosotros estamos recién empezando a tener unas reuniones en vivo online perdón que todavía no tienen una fecha son los jueves pero no tienen todavía una periodicidad exacta porque depende un poco de los pacientes que haya para presentar en principio la estamos reuniendo cada dos semanas así que están todos invitados yo le hago llegar la invitación a Pablo y Pablo con gusto compartirla con nuestros colegas son discusiones muy interesantes de pacientes reales podemos discutir este paciente también por ejemplo toda esta discusión se puede plantear para este foro fantástico Patricia algo que quieras comentar en el estribo estamos casi en horario no creo que ya está todo dicho ha sido un placer escucharlo a Guillermo como siempre y si estoy o sea mi intención es justamente este paciente se ha presentado porque me parece un caso muy discutible y estar con la presencia de expertos como Guillermo jaume etcétera es un placer es un placer discutir los pacientes con ellos bueno gracias a todos creo que estamos casi en horario o ya en horario como cierre bueno no hemos tenido comentarios del auditorio pero quiero agradecer a todos que están conectados como cierre creo que es importante creo que los comentarios y el paciente mostrado y lo que leemos en los artículos muestran la complejidad de este tipo de patología del neuroblastoma de alto riesgo es probablemente desde el lado de la participación de los cirujanos el paciente más complejo que nos toca tratar y los números que mencionó Guillermo lo explican hoy en día en Argentina y en Latinoamérica un paciente con un neuroblastoma de alto riesgo tiene más chances de fallecer por su enfermedad que de sobrevivir y es una de esas patologías en las cuales nunca es suficiente la seriedad con la que tratemos de encarar el tratamiento y la evaluación del paciente porque es mucho lo que se juega y a veces pequeñas modificaciones en el tratamiento pueden tener un impacto importante en la sobrevida de un paciente en particular así que quedamos pendientes nosotros seguramente vamos a estar participando de estas discusiones de casos porque cada caso nos enseña a tratar mejor al paciente que sigue muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el viernes próximo en el próximo bibliográfico y nos vemos en el próximo